Puerto Rico gana Puerto Rico gana toda la semana Y comenzó el programa de la familia puertorriqueña con la clase graduanda Berwin Superior Aquí está Alex DJ Viene, 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 vamos arriba muchachos vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba vamos arriba, vamos arriba ¡Está maestro! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Stop, estamos en vivo Vamos arriba, viene, vamos arriba La vida buena, dice Mucha, mucha, mucha cosa buena Dice La vida buena Mucha, mucha, mucha cosa buena Luis Rivera, vamos a bailar, viene, vamos a bailar Vamos arriba, dice El mago, el mago, el mago Cabezudo, ¿cómo se baila eso? ¿Qué hiciste? Ivana, ¿cómo se baila eso? Dímelo, Ivana, dímelo, Ivana Tiene Pepe, dale swing, Pepe Zúpa de swing, zúpa de swing Sandri, ¿cómo se baila eso? Sandri Dímelo, Sandri Dímelo, Sandri Dímelo, Sandri Natín, dimelo, Natín Jose, ¿cómo se baila eso? José, mire, Jose Eh di, ¿cómo se baila eso? Haydi, haydi, haydi Haydi, haydi Haydi, haydi La mujer que quise Me dejó y se fue Y ahora ella Quisiera volver Haydi, ven acá ¿Qué pasó con Haydi? Luis, tira la vaina arriba Con Haydi Estamos en vivo, estamos en vivo Haydi, haydi, haydi Nosotros vayamos por un lado La cuestión de vaina Si vamos para acá, pues vamos los dos para allá Cá, cá, cá Cá, 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 cá Vamos a ver si aprendiste, suéltalo maestro Stop Quédate ahí las clases Quédate ahí Ahí, 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 ahí Esto está más difícil Que cuadrar el presupuesto Haydi, hablamos ahorita Señores, señores, esto es Puerto Rico Estamos en vivo Vamos a pasarla bien Hoy Viene el Open Talent Show Por el carro cero millas Seguimos hoy, mire ese carro Estamos jugando por ese carro cero millas Yadie, gracias a Café Oro de Puerto Rico Viene el Sábelo Todo Por 12,222 dólares Son buenos, son buenos La chancleta de mamá Viene ella misma por 500 dólares Dicen que se la llevan hoy, Alex Pero hoy ¿Qué? Hoy lo que todo Puerto Rico está esperando Hay tensión, señoras y señores La llamada loca por 3.000 dólares ¿Cómo? 3.000 dólares Y la clave la voy a dar ahora Ahora fue ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? ¿Qué dices, productor? Antes de comenzar quiero saludar a Heidy Porque se sumó al grupo de Pepe y de los míos Heidy, tenemos que hacer algo Bueno, productor Tenemos la clave de hoy aquí Lo que yo le digo a todo Puerto Rico Todos los días que ponemos clave Tienen una foto Anótela Anótela en el mismo teléfono Lo que usted quiera, pero Ya me inviten en el otro segmento Yo voy a llamar A un 787 Y a un 939 Un número loco Si usted me da esta clave hoy Si usted me da la clave de hoy Le voy a regalar 3.000 dólares Mira Alex Ajá Somos tendencia En los grupos de WhatsApp Hay muchos grupos de WhatsApp Que dicen Clave Puerto Rico gana Clave Puerto Rico Me la he enseñado Me la he enseñado Me la he enseñado y mucho Bueno, la clave de hoy es Adelante Tú eres quien controla tu vida Somos Puerto Rico gana Tú eres quien controla tu vida Somos Puerto Rico gana Tírenle una foto Y además el mensaje está muy bonito Para que lo tenga siempre presente Tú eres quien controla tu vida Somos Puerto Rico gana La foto, viene Adolfo, la foto Hay foto, hay foto Ahí está, ahí está Foto por ahí Envíala por WhatsApp Envíala por Telegram Por todos lados Por mensajes Envíaselo al vecino Que si te llamamos Y tú nos dices Te vas a poner 3,000 ¡Calo! ¡Calo! Vamos a ver cómo quedó la foto Adolfo Vamos a ver si nos favorece Mira Adolfo quedó como sexy ahí ¿Cómo que? ¿Eh? Adolfo quedó como sexy ahí ¿Cómo? Creo que es la mejor foto Desde que empezamos esto ¿Verdad? Adolfo quedó ahí como Tú eres quien controla tu vida Somos Puerto Rico gana Quique, si me pueden imprimir la foto Lo voy a poner en la oficina Ahí está Ahí está, mira, mira Adolfo Tú eres quien controla tu vida Somos Puerto Rico gana Ya me invito en el otro segmento Vamos a estar llamando A un número loco A un 187 Y un número loco A un 939 Usted va a tener la oportunidad Decime esta clave Y si me la dice Esta misma noche Le depositamos 3,000 dólares Así que es bien importante Anótela Que sería triste Que yo lo llame Me diga, ay no la anote hoy Quédese ahí Y ahora Adolfo yo estoy listo Porque nos vamos con Quien dijo por 200 dólares Gracias a nuestra buena gente De MMM Mira Afiliado De MMM Consigue tu prueba casera de COVID Como parte de tu beneficio de OTC Eso es cuidarte Ordenala a través de OTC a tu puerta Y te la entregan en tu casa O sacan al instante Los vending machines De MMM Cuatro kits por persona MMM Sigue mejorando el beneficio de OTC Para más información Llama al 1-866-333-5470 Libre de cargos MMM Caminamos juntos Y yo tengo aquí a Lourdes Al micrófono Lourdes, ¿cómo está usted? Todo bien Bienvenida a Puerto Rico ¿De dónde nos visita? De Bayamón De Bayamón ¿Y con quién anda por ahí? Ando con mi hija Onely Hay unas amistades ¿Esa es tu nena? Sí Alborota mucho Está sola ahí Pero alborota mucho Bueno, yo tengo aquí El juego se llama ¿Quién dijo? Yo tengo la frase Es más, Lourdes Coge el micrófono en su mano Venga para acá conmigo Mira lo que vamos a hacer, Lourdes Yo le voy a decir Un pedazo de una canción Algo que dijo alguien Un prócer Alguien que dijo algo De algún artista Y usted me va a decir ¿Quién lo dijo? El más que tenga Contestaciones correctas Le voy a dar 200 dólares ¿Está bien? Ok Lourdes al micrófono ¿Quién dijo? Le voy a hacer 12 ¿Quién dijo? ¿Preparada? ¿Lourdes? ¿Lista? Dice por aquí Vamos a bailar la mulga La mulga de Panamá Salsero 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 Es puertorriqueño Pero vive en Nueva York Esto es la voz Vamos para la otra Dice ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Lourdes ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Lourdes Esa es Jailo Vamos para la otra Dice por aquí Vamos allá Dice Ajá Quítate de la vía perico Que ahí viene el tren Si yo llego a saber Sonero No Esa es Ismael Rivera Dice Próxima Atrévete Te salte del closet Destápate Quítate El esmalte Deja de taparte Se vale todo Todo Este muchacho Ese mismo Atrévete Te salte del closet Se vale todo Se vale todo Se vale todo Ay Dios mío ¿Cómo que se llama ese muchacho? Ese es calle 13 Calle 13 Lourdes Voy para allá Ay Lourdes Él me mintió Él me mintió Él me dijo que me hablaba y no era verdad Él me mintió Esa cantante Él me mintió No es puertorriqueña Nunca me amó Él me mintió Ay Dios mío Esa tiene mucho pelo, ¿verdad? Sí Esa es Amanda Miguel Vamos para la otra Dice Dice Amiga mía Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Es de allá, del otro lado España Amiga mía Amiga mía Ah Ah Ese es Alejandro Sanz Vamos con la otra Dice Vamos con la otra Lourdes Dice So nasty Una aventura es más divertida si huele a peligro So nasty De la República Dominicana Vivían en Nueva York Vivían en Nueva York Lourdes Lourdes usted tiene radio No Vamos para la otra Dice Dice Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Bruja, bruja, brujita, bruja Salsero Salsero Que lo conocen en el mundo entero La institución de la salsa Grande El que? El gran combo El gran combo, si Dice Ella perreazó la Ese es Bad Bunny Bad Bunny, si Correcto Ah Dice La boda de ella Tiene que ser la mejor La boda de ella Tiene que ser la mejor Salsero de aquí Eso, que paz descanse Ese si que soñaba La boda de ella La boda de ella Tiene que ser la mejor Ese es nuestro cano estremera con Bobo y Valentín Claro, vamos para el otro, dice por aquí Dice por aquí Yo me levanto por la mañana Me doy un baño y me perfumo Me tomo un buen desayuno y no hago más nada Más nada ¿Quién canta eso? Lourdes? La de los salseros La de los salseros La institución del mundo De la salsa La misma institución La misma institución El gran combo El gran combo, si Última dice por aquí Muchacho, muchacho, muchacho malo Has hecho de mí lo que tú has querido Giselle Giselle no Giselle no, esa es Holga Tañón Dale por ahí Lourdes, gracias por haber participado JD Ah, dándolo todo Alfredo ¿Cómo estás Alfredo? ¿Estás bien? Todo bien Alfredo, ¿dónde vienes? De San Juan, yo soy el director de la escuela B-Win Superior Ah, ¿usted es el director de la escuela? Sí Yo pensé que usted era un estudiante No, no, no Se ve joven, muy bien Gracias ¿Usted es el director de la escuela? Sí ¿Y anda con los muchachos? Sí, suave Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Pues, director ¿Estamos listos? ¿Preparados? ¿Usted es de qué pueblo? ¿Cómo está usted? De San Juan Vamos a hacerlo, dice ¿Qué locura enamorarme yo? De ti Salsero ¿Qué locura fue? ¿Qué rivera? ¿Qué rivera? ¿Qué rivera? ¿Qué rivera? ¿En tus brazos? ¿Tú me quemas? La, 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 la Ay, Dios mío, esa es la canción Sí, el flaco, el flaco Frankie, no, Frankie, este, Eddie Santiago ¡Eddie Santiago! ¡Sí, sí, sí! Solito, dale Coronado, 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 na, na Yantre De la República Dominicana Sí El Alfa El Alfa, sí, correcto Dicen Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea Es salsa, una salsa Una salsa Esa cobardía Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos Yantre De Mayagüez El que canta también Desnúdate mujer Salsero de Mayagüez Salsero de Mayagüez Ese es Frankie Ruiz No, vamos para la otra Dice por ahí Dice Ella va Ella va Triste y vacía Salsero de Mayagüez Salsero 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 Que canta también Yo Soy el cantante Esto es la voz Esto es la voz, sí, correcto Dice por aquí Si tú me pagas con eso Ya yo no te doy más de tu amor Es un pop De Colombia Si tú me pagas con eso No es Juanes, ahí es de Colombia ¿Quién? No es Juanes, Juanes Juanes, sí, Juanes, esa es muy bien Dice Dice Ay, ay, ay Las quechus, esas son las quechus Esas son las quechus Las quechus, sí, punto, muy bien Dice Ajá Tu amor me hace bien Ajá Es una salsa Una salsa Van Anthony Van Anthony, sí, correcto, sí, correcto Dice Tú tienes que pagar por tu traición bandolero Olga Tañón Olga Tañón, correcto, sí Me pusieron esta aquí Uva, guata, 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 guata Diantre, eso es de guata uva de mis tiempos, bien atrás Ajá Este diantre de guata uva Es de mis tiempos, es de mis tiempos, guata uva El director Es de mis tiempos de guata uva, pero Esos eran un montón los que cantaban, pero Era un... O era un dúo Un dúo Era un dúo de dos No, es obvio, es obvio Diantre Sé los cantantes, pero los nombres son bien difíciles Pásala, pásala, porque este es de... Esos eran plan B, plan B Próxima, dice Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Es español el cantante Es mexicano Es mexicano Es mexicano Es un grupo Tipo carta bien bonito Tiene otra canción ¿Cómo dice la otra canción? Este... La otra bien bonita Pero esa dice Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Ya me enteré Esa me hablo Tengo el nombre de la... Pásala, porque... Ese es Rake, Rake Muy bien, vamos a... Dice... Una mordidita Una mordidita De tu boca Ese es Ricky Martin Ricky Martin, sí, correcto Dice... No encontré ojos así como los que tienes tú Como los que tienes tú No encontré ojos así como los que tienes tú Y hace así con la... con la cintura, así Guaca, guaca, eh, eh, eh A ese es Shakira A ese es Shakira, correcto Definitivamente, el director que dice ahí Usted se llevó los 200 dólares Gracias, nuestra buena gente de MMM Gracias, director Y esperamos que sigan disfrutando con los muchachos Y ahora me voy con el Estudio 9 Adelante, Pepe El Estudio 9 Ya está preparado Nos vamos con la chancleta de mamá Por 500 dólares Señoras y señores Mire, la chancleta de mamá Yo quiero ir para allá Hoy se va Hoy se va Ahora sí, Alex Ahora sí, Estudio 9 Estamos preparados con la chancleta de mamá Que se va hoy Hoy, estoy seguro Tengo la fe 500 dólares en juego Y aquí tengo a José José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí José, ¿de dónde viene? De Bayamón ¿Y con quién anda por ahí, José? Solo ¿Solo? Sí Mire, José, y ven acá O sea, acá ando solo ¿Quién lo trajo para acá? ¿Usted mismo solo? ¿Solito? No, no, los hijos míos me retan para muchas cosas Y me dijeron, ah, ¿no te atreves a ir a tirar la chancleta? Y yo le dije, pues, dale, voy para allá Y acepté el reto ¿Vino con Dios? Que los hijos de usted los retan a muchas cosas Sí, sí ¿Y a qué más los retan? Dígame, cuéntame A hacer ejercicio ¿Hacer ejercicio? Sí, la nena me dice Oye, es un tipo fit, Alex Un tipo fit La nena mía me dice, papi, a ti no te van a seguir en Instagram Tú no vas a tener like, ya tú estás viejo Vamos Y acepté el reto y hasta los ejercicios estoy dándole ahora ¿Cuál es tu Instagram? Búscame ahí Joey1013 Búscamelo en Instagram Joey1013 Búscalo ahí O sea que sus nenes los retaron a usted a hacer un Instagram y hacer ejercicio Sí Usted estaba, porque lo vea ahora, está fit, usted está fit Sí Estaba obeso, estaba obeso, estaba en 1.95 Ah, usted no estaba así Ah, míralo, ya lo encontraron ¿Y ahora cuánto está? 1.67 1.67 Oye, son 30 libras ahí ¿Hace cuánto bajó las 30 libras? Ahí es un año ahora mismo Joey1013 En Instagram, Joey1013 tiene 234 seguidores Joey1013 Ahí está, que sufra la hija, que no iba a conseguir seguidores Joey, ven acá, hay una pregunta ¿Ah? Si yo le hago un reto a usted, ¿usted lo acepta? Seguro, siempre Este, no sé, usted hace, usted hace pull-ups Sí hago pull-ups Ok Alex, ¿qué tú estás inventando, Alex? Ok Joey Sí Julito, ¿habrá algo por ahí de pull-up en algún lado? Mmm ¿Habrá algo por ahí? Mira, yo Déjame ir un momentito acá Mira, Joey José Deja que tira el nene Deja que tira el próximo nene tuyo, el próximo que va Vente, Adiel 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 Ok, Adiel, tira por ahí mi marita Adiel, así mismo Viene, tíralo por ahí, papá Adiel, agarra una chingleta Adiel Dos Ahí va Ahí va Y a las tres se van esos quinientos Son quinientos y... Ay, largo ese tiro, Adiel Ok Joey, ve al micrófono ¿Ven a encontrar algo aquí? Sí, aquí estoy Joey, te tengo un reto Ajá Yo voy a ver si, si en el área de... que tienen aquí, que tienen todas las cosas En la jaula Hay una máquina de hacer pull-ups Si usted viene para aquí y hace los pull-ups que yo quiera, yo le voy a dar 200 dólares ¿Se apunta? Seguro Ok, pues luego de la pausa, ya mismo voy con usted, le voy a hacer el reto de los pull-ups ¿Está preparado? Sí Dale José, voy a una pausa y voy con usted Empieza a calentar, José, empieza a calentar ahí, empieza a calentar Arrancamos el calentamiento con José Es más, José, ven para acá José, ven para acá Me trajeron ya... Mira, me dijeron por ahí, ya está, ya me dijeron por ahí Ale, le encontraron Y encontraron acá la máquina Julito se movió más rápido Bueno, pero Ale, Ale, es que tú haces unas cosas aquí en vivo Increíble, mano, mira José, ven para acá Tú pones el canal a correr completo Me encontraron la máquina, me encontraron la máquina José Ok, Pepe, ven acá Pepe, ¿dónde está Pepe? Estoy aquí, estoy aquí Está allá en el estudio nueve, bien ahora Corre, Pepe, pásale esto Vamos a usar la referencia de Pepe, Pepe Hazte los pulos que puedas ahí, dale Dale, vamos a ver cuánto hace Pepe Vene, Pepe Dale, frío Uno Dos Pepe va al gimnasio y todo eso Cuatro Cinco Seis Vamos, Pepe Siete Vamos Ocho Die, Pepe Nueve Diez Hasta ahí, diez, está bien, son buenos Pepe va al gimnasio todos los días Pepe, aguanta ahí Ahí me quedé José Estoy frío, Alex, me pusiste frío Como Pepe va al gimnasio y eso Él hizo diez Si usted me hace el doble de él, yo le regalo doscientos dólares ¿Está bien? Vamos Vamos, lo hacemos Vamos a hacerlo Viene Se hace veinte Se hace veinte Se hace veinte Se hace veinte, le doy doscientos, vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta 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 Se llevó los doscientos dólares ¡Wow! Oye, estás fijo, está fijo Ya, y Andrés José, ven acá Te llevaste doscientos dólares, aceptaste el reto, Pepe, mira Y en el Instagram, ¿cuántos tienes? Y mil seguidores Más Mil seguidores Mil más, son buenos ¿Cómo se llama tu nena? Nayeli Mira Había dicho que no Papá tiene más seguidores que tú en Instagram Papá tiene más seguidores que tú en Instagram Tiene ya mil trescientos ochenta y cinco Y me acaba de ganar doscientos dólares Y en cinco minutos, Alex, mil seguidores ¡Wow! ¿Qué pasó, Adolfo? Yo quiero, porque la verdad que nos pisoteó, directamente Pepe, pero hizo diez Pepe, pero hizo diez No, hizo nueve ni siquiera Hizo nueve Eh, hice diez, hice diez Adolfo El último ni contó ¿Productor fueron diez? ¿José? 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 ¿Cómo cuánto tú? Estamos apretados ahí Está fuerte, José Yo creo que podemos invitar a alguien que venga a desafiar a José el miércoles Vamos Oye, José, tú... Pepe, el micrófono Si yo te invito el miércoles que alguien te desafíe Si te gana, pues le damos los doscientos dólares a la persona que te gane ¿Viene para acá? Seguro Ahí está Hoy te ganaste doscientos dólares Te invito el miércoles a que venga a retar a mi amigo que hizo treinta y tres Sí El miércoles viene y lo que él haga lo buscamos en mano a mano Que envíen pull-up al 4-20-90-20 4-20-90-20 Pull-up Pull-up Vamos a ver cuánto hace Jaycee Bueno, con esto voy una pausa Vengo y este Puerto Rico gana, a ver cuánto hace Jaycee Vamos Jaycee, voy a ti Ahí viene Está apretado Sube Jaycee, uno Uno Está más apretado que una torque submarino Vengo ya Vengo rápido, este Puerto Rico gana, felicidades José, te llevaste doscientos dólares hermano Wow Reta, reta José, ven para acá Que venga el miércoles a retarlo